...familia de puras mujeres, y a nosotras también, nos decían las amazonas. Éramos cinco mujeres, mi mamá, seis, mi papá, por supuesto a cargo de ese poco de mujeres amazonas. Así que para mí, el día de hoy es un inmenso placer y un orgullo... Un inmenso placer, muchísimas gracias y un orgullo poder presentar a esta personalidad aquí en la tarima al señor Eduardo Serrano. Bien, y nos acompañan por favor. ¿Cuántos de ustedes vienen a los amazonas? Hablen que aquí todo lo que aquí pase, aquí se queda, no importa la edad. Yo vine a los amazonas. Ay, sí, no habían nacido. Está bien de mi niña acá, que están chiquitas, pero todas las vi. Ustedes se ven micro con lo mismo. Yo les voy a contar una anécdota muy graciosa. Mi grupo editorial, jurado de grupo editorial, me llama, jurado es mi amigo, es el editor de mis libros, y me dice, yo tengo un amigo muy querido, Oriana, y quiero que, por favor, lo introduzcas en la comunidad de Atlanta. Y ustedes ya me conocen, yo sin preguntarle siquiera el nombre, le digo, claro que sí, dame mi nombre, dame mi nombre, dame mi nombre. Por el idioma, por el idioma. ¿Por qué? No, no, sí, Eduardo Serrano, es la actora. Y con esa humildad también, es que yo digo que soy merecida, porque toda la gente linda que ha llegado a mi vida es súper humilde. y este señor con esa trayectoria que todos admiramos muchas de las muchachas me decían que no puede ser, que le quiero dar un beso agarra y dele su beso venga, que se lo damos hoy nos honra con su primer libro historias en blanco y negro su primera faceta así que vamos a iniciar oficialmente el bautizo y después le cedo un poco yo también margarita claro, después le cedo el micrófono a él y ya sea todo un éxito y le podrán encontrar uno y uno en todas las plataformas y 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 en todas las plataformas para que florezca como todos estos pétalos y le damos la palabra al autor al primer actor Eduardo Cerrano gracias ¿qué puedo decir? primero inmensamente agradecido este es un acto que yo no catalogaría como una gentileza de ustedes de este grupo por darme la oportunidad de presentar este mi primer libro y digo mi primer porque sí he escrito otras cosas pero no libros la intención de este libro nace de una aventura de un amigo que después de leer un borrador me dijo esto es publicable Eduardo le hice el caso y terminó transformándose en corto tiempo en esta realidad ciertamente como lo digo allí no pretendo ser poeta porque tiene 20 poemas incluidos porque la poesía me merece mucho respeto y pero tampoco me comprometo más allá de la técnica poética quise ser muy libre y en ese sentido un gran amigo me dijo en esa poesía está mucho de tu filosofía de vida y es cierto son poemas con una prosa blanca sin estar estrangulada al régimen de lo que exige en muchos casos la poesía es un relato de una historia que que no me pertenece pero que la hice mía cuando Leonardo me contó su historia me resultó atractiva porque es una historia de amor y todo lo que nos acerca a un relato de amor de alguna manera nos convoy su relato no tiene un final feliz tiene un final inteligente el personaje asume su derrota pero se levanta que es mucho de lo que acabo de escuchar en la exposición que hicieron todas ustedes creo que si que el reto constante en la vida es seguir adelante con fe en uno con una palabra que algunos de ustedes mencionan que se llama disciplina el básico la constancia la disciplina y la fe y con esas tres unidades podemos entender cualquiera de las cosas no importa tendrá éxito no lo sabremos no lo tendrá tampoco el asunto es perseguir el objetivo convencido de que nosotros primero que nadie somos que no lo tendrá